La canciller alemana Angela Merkel lamentó el sábado que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de sacar a su país del acuerdo nuclear iraní hace que la situación en Oriente Medio sea aún más difícil, y advirtió a los europeos de ser escépticos de «fáciles» soluciones prometidas por los populistas. Foto, mientras hablaba en Italia para recibir un premio de la paz, Merkel citó la reciente escalada de la hostilidad israelí-iraní que siguió rápidamente al anuncio de Trump sobre el acuerdo con Irán como motivo de preocupación. Ella dijo que Alemania estaba siguiendo de cerca los desarrollos entre Irán e Israel, diciendo que era «otra razón más para un mayor esfuerzo por resolver el conflicto». La líder alemana hizo sus comentarios en la Basílica de San Francisco, en Asís, la ciudad natal del Santo, donde los frailes franciscanos le otorgaron la lámpara de San Francisco por la paz. Merkel fue honrada por la bienvenida que Alemania le dio a los refugiados de guerra sirios, una decisión que conllevó riesgos políticos para la canciller y su partido. Al abordar los conflictos en su propio continente, Merkel criticó lo que llamó «violaciones nocturnas» en Ucrania de los acuerdos de cese del fuego alcanzados en 2014 y 2015 para poner fin al conflicto entre las fuerzas pro-Kiev y los combatientes pro-Rusia en el este del país. Al renunciar un amplio discurso sobre los desafíos para un mundo más pacífico, la canciller también advirtió contra los europeos que buscan soluciones fáciles a sus problemas de los políticos populistas, cuya influencia ha ido en aumento en gran parte del continente. «Mientras más difícil sea el problema, y cuanto más fácil sea la solución, más sospechosos y críticos serán todos», dijo Merkel. «Foto, incluso mientras hablaba, dos líderes populistas italianos, del movimiento de cinco estrellas Eurosceptic y la Liga Antimigrante, se reunían en Milán para tratar de llegar a un acuerdo para un gobierno de coalición. Merkel hizo hincapié en la importancia de contrarrestar las declaraciones populistas con hechos y de hablar cuando las personas hacen afirmaciones radicales sobre sectores enteros de la sociedad. «Creo que deberíamos intentar hacer dos cosas a la vez, ser europeos, pero también considerar a nuestros países de origen como parte de nuestra identidad». «No tienen por qué ser opuestos». «Foto, a Pal presentarla en la ceremonia se encontraba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2016 por los tenaces esfuerzos por llevar a un final pacífico 50 años de conflicto violento en su país. Santos elogió a Merkel por representar aquellos principios que deberían servir como antídotos en un mundo en el que los fantasmas del nacionalismo, del fundamentalismo, del racismo, del populismo y de la intolerancia están surgiendo con un vigor peligroso. «Foto, a por su parte, Merkel advirtió sobre el daño que los estereotipos nacionales pueden suponer para el entendimiento europeo». «Ella recordó cómo durante la crisis de la eurozona de la última década, los griegos fueron tildados de perezosos en los medios alemanes, hay alemanes perezosos también», dijo Merkel. «Tan pronto como caemos en los estereotipos, destruimos Europa». «Foto, a dirigiéndose a las divisiones sobre el tema de los inmigrantes en Europa», Merkel dijo que «la tolerancia debe estar siempre presente en la Unión Europea». Ella citó su propia fe cristiana, alogiar a Francis como «quizás el santo más famoso», Francis, señaló, «rompió el tabú de la sociedad». Abrazó a los pobres de la sociedad, lo que entonces estaba prohibido, en esta nota, Italia Premio de la Paz ayuda a refugiados sirios Angela Merkel Alemania.